Hola a todos, ¿cómo están? Aquí están la Rediaga y el Albo. Hoy una nueva video de reacción, se viene en Ublense, por eso obviamente estoy hablando yo. Vamos a abrir esta segunda parte del campeonato, así que con hartas ganas, harta ansiedad, pero aquí nos quedemos con los tres puntos, obviamente. Se viene el primer partido de la segunda rueda de este torneo, va a estar entretenido, están los tres ahí peleando la unión, y Ublense y con los dos, así que esperemos que este partido sea entretenido y todo lo que resta de torneo igual. Sí, otras noticias, como vieron en la parte de comunidad, tenemos nuevo concurso, si llegamos a los 3.000 suscriptores hay camiseta, pero ahora solo para los de Ublense, porque ya los otros dos concursos fueron de Colo Colo, cierto, le dimos ahí los premios, muy bien para los hinchas, pero ahora nos toca a nosotros, así que suscríbanse, denle like al canal y empiecen a compartir desde ya. Sí, a compartir con todos para que cuando lleguemos a los 3.000 les podamos regalar la camiseta a otros suscriptores. ¡Vamos, Lulia, chito, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Uy, yo soy blanco! ¡Compeón al tiro! De hecho, salía en las noticias y yo la leí de la canción. ¡Upa! ¡Muy bien, bien! ¡Digo Audax, digo Audax! Dos minutos, la primera de Audax, ya. Tres. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hoy hay que ganar! 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 No se fue arriba Estuvo ahí Que bueno la hicieron Si, a nosotros bien Vamos, vamos Bien Ni Pérez Ah, ropa amarilla Ponga la amarilla Muy bien Ay 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 Pensé que le iba a meter el pie ahí al Chucky Era Penalas Penalas Ay Pero Eso fue tan impreciso y al medio Un centro, un centro Chucky Pégale Pégale Ay 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 Uy Uy Bien Buenas mal Buenas mal ¿Quién salió ahí tan mal ese balón? ¿Quién lo perdió? Debió pegarle al arco En vez de intentar dar el paso Y hasta bucego encima de mi compañero Con el chiquicordero Que mete al centro pasado Arriba el pato bullo y el pivoteo Uy 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 Muy elevado Pero bien Vamos, 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 vamos Mantener esa presión Terminó el primer tiempo Terminó Aquí un poquito decepcionado Bueno, también queda el segundo tiempo Así que Esperemos que los Segundos 45 se mejoren La verdad New Orleans está bastante lento Le falta intensidad Además Hay mucha gente adelante Muchos delanteros Más que se maneje un poquito más el balón atrás Porque La pierden muy rápido Algunas salidas malas del medio campo Así que Estamos ahí nomás Medio regular el partido Malo el partido Regula Regula Bien malo el partido Esperemos que mejore en el segundo tiempo Perfecto El segundo es 45 En el segundo Y Vamos, vamos Vamos Un duplencia Dale No, porque se le había Levantó la mano Porque se le había ido la pelota Pero muy llena No Pero es uno así Está adelantado No ¡Gol! 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 ¡No adelanto ¡Gol! 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 Fue golazo No tengo papeles para tirar esta vez ¡Gol! 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 Fue golazo arriba del pulsado por el segundo Golaz Pelota que se daba por perdida, el chiquito ahí levantando la mano, o sea el chiquito. Si, el chiquito, el chiquito está levantando la mano, menos mal el moya se colgaba a recuperar. Si, no hay que dar balones por perdida, muy bien, muy bien. No acadeció, no alcanzó. Uy, 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 nooo. ¿Por qué? Pero cómo pasó ese balón ahí? La cresta no duró nada, ni 5 minutos el gol. ¿Por qué te lo disto encima? Desconcentración en el área, no sé cómo entró esa pelota. Le rebotó al... ¿Cómo se llama el Celeso? Ah, el Mateo, Fausto Gol. Mucha voz. No, pero nada el Celeso. No, otra vez se la quita. Se le dio la pelota, es el Fulmer. Dice el Alarie, pero puede venir el 2 a 1. Trago, muy bien, Charonca, le queda con Révi en el segundo. ¡Oh! ¡Ayy! Menos mal porque él estaba solo frente al Alco para llegar y hacer el gol. Ay, por la mierda le otra vez esos errores saliendo De hecho han cometido muchos errores saliendo del aire ¿Va? Llegó el balón primero ¿Y le rebotó a él de ahí? ¿Qué querís que haga? Llegó el balón primero Menos mal Que se siga arrastrando por la jugada ¿Llegó el balón primero? ¿Chocó el balón? 17 minutos Centro de Sepúlveda Me estás jodeando ¿Por qué? Saltó solo Hubiera sido penal mejor Ay no ¿Solo? 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 ¿Había como 3 del aula? ¿Solo? ¡Oye! ¡Oye! Rápido, rápido ¡Oye! 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 ¡No sale nada! ¡No sale nada hoy día! ¡No sale nada! ¡No sale nada! ¡No sale nada! ¡No sale nada! terminó el partido, perdimos terminó el partido yulense jugando uno de los partidos más bajos del año tuvo una llegada por cada tiempo y uno fue un gol pero nada más que eso, sin idea sin claridades y perdió 2-1 contra Audax italiano muy imprecisos y los cambios muy tarde, bueno en realidad el once ya partió como un poco extraño para nosotros así que, nada que hacer como ya lo dije, no todos los partidos se ganan así que a seguir nomás el primero todavía no se arranca la tabla completamente así que, vámonos a Yulense porque todavía queda campeonato y acuérdense de recomendar, compartir el video porque si llegamos a los 3.000 hay sorteo así que, nos vemos en el siguiente video chao